No tiene vida No 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 Esa es la entera válida sin recorrer. Estoy yendo. ¿Tienen algunos minis? Eh... 2. Encima te agarran. Estas a ver si tienen una cosa te agarra. Buena. Uh, escudo. No, para mío. Bueno, a uno que está por ahí abajo. Le di 20. Tenemos gente abajo de nosotros, mira. Le quité de muerto uno. Muerto uno, muerto uno. De los de ahí atrás, Felipe. Justamente de los de allá. Ahí lo arrematí. Eso. Un momento. ¡Revívanme! Cuando cambie la zona voy ¡Evo, primo! ¡Revívanme! Ahí cae ¡Buenada! ¿Cuántas claves? ¡Doce! ¿Cuántas claves?